En dos palabras, ¡PENOMENAL! ¡Ay! ¡Ya suélteme que me despeina! ¡Hello! Aquí una chica popular, ¿hay a quién? Aquí una chica muy preocupada. Mari Gaby, ¿qué te pasó? Ay, es que... Es que me llamaron de la agencia de festejos porque hay un gran problema. ¿Agencia de festejos? ¿Problema? Ay, no. Ya va, ¿qué me da? ¿Me da? ¿Me da? Rosme, lo que pasa es que el cheque que nos dio tu papá para pagar la agencia de festejos no tiene fondos. ¿Tú? ¡Péremelo! No, no, no. Pero es que eso no puede ser. Te lo juro. Y nos dijeron que si no pagamos las facturas mañana, no hay local ni hay fiesta. ¿Qué? ¡Tú me estás hablando de suspender mi superparty! Como lo escucharon muchachos, ahora cualquiera tiene la oportunidad de participar en la competencia de canto. ¿De verdad, profesor? Claro que sí, así que espero verlos a todos en las inscripciones. ¿Eso seguro, profe? Cuente con nosotros. Eh, justamente eso es lo que quería escuchar. Así que nos vemos más tarde en las clases, ¿ok? Ok. ¿Qué pasó, Estefanía? ¿Cuál es el misterio? Luis, es que tengo algo muy importante que decirte. Bueno, ajá, cuéntame, pues. Este, es que escuché a la directora Magali y a Samantha, tu amiga, hablando mal de ti. ¿A Magali y a Samantha? Sí. Magali le estaba preguntando a Samantha que qué pensaba ella de ti. Ah, bueno, pero entonces no va a haber ningún problema, Estefanía, porque Samantha y yo somos amigos desde hace mucho tiempo. Pues, no estés tan seguro, porque las dos sospechan que tú estás planeando algo en contra de alguien en esta academia. ¿Tú estás segura de eso, Estefanía? Claro, y si no estuviese tan segura, no te lo estuviese diciendo. Bueno, pero, pero, no sé, eso a mí me suena como sospecha, más bien. ¿Sospechas? Pero es que ella dijo que si eso era verdad, ella te iba a votar. ¿Votarme? No, 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 Estefanía, eso no va a pasar. Es más, quédate tranquila, porque Magali no va a tener necesidad de votarme, porque resulta que yo solito me voy a ir, pero eso sí, cuando llegue el momento. Bueno, Miguel, yo no sé. Quédate tranquila, Estefanía, que lo más interesante no es eso. Yo me voy, pero yo te prometo que yo salgo de aquí con los mejores estudiantes de esta academia. Ay, pero ¿por qué estas cuentas no me salen? Pase. Permiso. Ay, qué bellas esas flores. ¿Para quién son? Eh, son para una tal señorita Kelly. ¿Para mí? Ay, ¿será que me las mandó Jorge? Ja, ja, ja. Tanto se nota que te quiero. Mi amor, qué lindas, gracias. Ay, no de nada, mi amor. Yo sé que te gustó la sorpresa, pero... Epa, estás estripando las flores. Ay, ¿verdad? Qué tonta. Yo mejor las cuido para poder recordar este momento. Ah, bueno, pero si es por eso no te preocupes, porque si es por mí, mi amor, yo te regalo flores todos los días. Ay, pero qué novio tan bello. Ya va, Jorge, una pregunta. No estoy de cumpleaños, no es el día de San Valentín. ¿Tú me quieres decir algo con esta sorpresa? Bueno, mi amor, mira lo que pasa. Es que, ¿sabes? Yo me quedé preocupado por eso que estuvimos hablando acerca de la leyenda latina. Y, bueno, yo quería que tú entendieras que sos solamente un personaje de televisión, Kelly. Yo, Jorge, solamente te quiero a ti, mi amor. Ay, gordo, tranquilo que yo no voy a volver a desconfiar de ti. Disculpen. Disculpa, Kelly, pero aquí estoy. Como tú y yo quedamos. Ya va, Claudia. Tú, como mi representante, deberías entender que tengo que ir con Giovanna a la fiesta. Claro que te entiendo. Eso se llama embarque. Pero tú me puedes decir por qué vas con Giovanna y no conmigo. Bueno, Claudia, lo que pasa es que no soy yo el que va con Giovanna a la fiesta.